Hoy es 16 de julio del año 2023, el es Pluto. Ella es Yurani, mi compañera y yo soy Andrés Caicedo. Estamos en el centro de valoración de la Granjita Reserva Natural, donde atendemos de manera gratuita a los animales y a las especies desde donde quiera que lleguen y a donde quiera que vayan. Estamos comprometidos de corazón, no por quedar bien con nadie, es por ellos, por los animales. Esta atención es 100% gratuita y logramos hacer un equipo mancomunado para el rescate y la rehabilitación de él. Vienen desde hoy Matolima, un caso reportado en muchos de los grupos de animalistas de la ciudad, muchos de los grupos de animalistas de la región, sin ningún tipo de resultado que fuera más allá de los buenos deseos. No podemos ser personas de simplemente buenos deseos, tenemos que materializar esos buenos deseos. Muchas veces queremos verlos a todos bien, pero no estamos aportando ni un mínimo grano de arena, ni el personal veterinario, ni el personal que tiene la calificación académica para hacerlo. Tampoco quienes tienen los recursos. Es muy económico atender a un animal. Posteriormente sus concentrados, sus medicinas y demás, las podemos conseguir por medio de nuestros procesos y nuestros proyectos. Por eso es un llamado de que no hay que dejar una vida en ninguna parte botada, de que no hay que dejar a ningún animal en ninguna parte tirado, y que cada vez que podamos hacer algo de corazón lo hagamos por ellos, por estos seres sintientes que nos dan tanto a nosotros y nosotros tampoco a ellos. En este momento vamos a iniciar su valoración médica. Vamos a iniciar un proceso de rehabilitación para él, agradeciéndole a Dios por ponernos en el camino de este animal, agradeciéndole a Yurani por haber viajado hasta allá para traerlo. Transparentemente vamos a hacer esto. Es un ejercicio de amor. Es un ejercicio llamando al derecho a la vida y a la dignidad de las especies. Es un derecho a los cinco valores del bienestar animal. Es un derecho a mostrarle a todos que sí se puede, y que ustedes también lo pueden hacer desde sus casas, desde sus consultorios, desde sus veterinarias. También lo pueden hacer. Los llamo para que este clamor sea mundial, para que este clamor no sea solo acá en el departamento del Tolima, y nosotros seamos los mismos dos o tres que intervenimos. Que seamos todos, todos los animalistas, todos los veterinarios. Que saquemos un poquito de esos químicos que nos quedan en nuestros consultorios, de esos alimentos que nos quedan. Que todo eso que posiblemente está ahí, y no le estamos dando uso para ellos. No es nada del otro mundo tener corazón grande. No es nada del otro mundo respetar y valorar la vida. Así es. Bueno, el llamado también es para compartir este video y que llegue a todas las personas para que nos puedan apoyar. Recuerden que también acá la granjita recibe donaciones en especies, como medicamentos, guantes, jeringas, alimentos, si quieren donar alimentos. Nada en efectivo. Sí, nada en efectivo. Y así con eso pueden seguir ayudando a muchos más animales.